Más que informar, más que noticias, los temas del día están al aire, con Dairral y Pedro Yafure. Ocho de la mañana, veinte minutos, ya estamos en la recta final de este espacio al aire, pero qué gusto tener un invitado de lujo acá, porque nos viene a dar buenas noticias en el ámbito cultural en nuestro país. Y se trata de Omar Bielma, es presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, y viene a hablar de la declaratoria como bien de interés cultural de las burras y burriquitas tradicionales de Venezuela. Habrá un acto el día de hoy aquí en la ciudad capital. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Hoy, bueno, estamos de fiesta, como tú lo dices, estamos de fiesta porque hoy declararemos patrimonio cultural de la nación a esta manifestación tradicional venezolana, que son las burras y burriquitas de Venezuela. Es un trabajo bien interesante, bien hermoso, que hemos hecho durante más de un año con todos esos colectivos, para que hoy formalmente, con el apoyo de nuestro ministro Freddy Ñáñez, podamos hacer esa declaratoria al frente del Panteón Nacional. En la actualidad, ¿cuántas burriquitas existen? Tomando en consideración la diversidad de nuestro folclor. Mira, es impresionante. Uno, cuando se mete en el tema de la investigación, porque forma parte de generar esta declaratoria, nos paseamos por aproximadamente 14 estados del país, donde en función de sus procesos culturales, cada uno recrea la festividad de la burriquita en función de lo que sea. De pronto en Lara tenemos burriquitas que van acompañados con la música popular del estado Lara, en Barlovento con la fuerza de la música afrodescendiente con los tambores, etc. Pero hay otros que tocan con joropos, como las diapures. Entonces, de alguna manera, es una celebración, una festividad que se enlaza dependiendo del cronograma festivo venezolano. Y de la ubicación geográfica también de ese colectivo. Hay otros que son para carnaval, otros lo hacen alrededor de la celebración de algún santo patrono, o salen antes de Semana Santa, o salen en diciembre. O sea, ellos tienen un común cronograma de todo el año en distintas partes del país. Por eso le permite que la burra es una cosa diversa. En este caso, esa celebración es muy transversal. Y además que desmitificamos eso de que era solamente para los actos de la escuela. No sé si se acuerdan. Que era solamente para... Ahí viene la burriquita, ahí viene la burriquita. ¿Usted estuvo en un acto de la burriquita? ¿Recuerda haber estado en el colegio? Niñito, sí. Sí. Todos estuvimos. Todos estuvimos, de alguna u otra manera. Préstame tu burra, pa' yo a Navidad. Por ejemplo. Si tu burra es buena, yo me voy pa' allá. Así es. Entonces, fíjense, lo interesante es lo cercano. Los colectivos llegaron al Instituto de Patrimonio Cultural a conversar con nosotros porque ellos tenían interés en ser incorporados con esta fuerza que generó el Instituto con el Censo de Patrimonio Cultural. Nosotros somos el ente rector en materia de protección, defensa y las declaratorias de patrimonio cultural de la Nación. Mandato de la Constitución y mandato de la ley. Ellos llegan con nosotros, muy modestamente, me acuerdo que era el maestro Carlos Marrón, el maestro, nosotros le decimos Felipito de La Sabana y de Marisapa, Carlos Marrón nos acompaña hoy, y preguntando cómo eran los trámites. Y resulta que eso se convirtió en una cercanía tan interesante con la dirección de registro y todo el instituto que hoy estamos recogiendo esos frutos tan hermosos de tener hoy en la Plaza Bolívar más de 600 urnas de toda Venezuela caminando por el Boulevard Panteón hasta el Foro Libertador, donde el Ministro del Poder Popular para la Cultura les entregará su certificado como patrimonio cultural del país. Ahora, ¿quiénes estarán presentes en este acto? ¿Cómo fue la organización para llegar a lo que será el evento hoy? ¿De qué manera se celebra que serán patrimonios culturales? Bueno, mira, como las cosas buenas de la Revolución Bolivariana, todas las instituciones vinculadas a lo cultural se han sumado para esto. Y por supuesto, el apoyo de la Alcaldía de Caracas, el gobierno del Instituto Capital, Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional Bolivariana, el Instituto de Patrimonio Cultural, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en pleno, con todos sus entes adscritos, se han sumado para esta celebración. Pero lo más importante, alcaldes, gobernadores de los estados, colectivos, porque una cosa que quiero señalar es que todos ellos, todas esas burras son tan organizadas, que tienen un cronograma de encuentros nacionales, pero entre otras cosas, ellos mismos organizaron todo el proceso logístico para estar todos en Caracas el día de hoy. Eso es una cosa que es bueno significar, porque el poder popular desde la cultura se organiza, se transforma. Y para efectos nuestros, cuando hacemos la declaratoria como patrimonio cultural, lo interesante es que estamos declarando los procesos que significan ser patrimonio. No es una cosa nada más protestativa de entregar el papelito. ¿Pues es algo teórico, algo...? No solamente, es visibilizar un proceso cultural que se da de participación, de altísima participación, además con un afecto y una voz, que son la voz de ellos, que son las que dicen cómo, por dónde debe ir la política, por lo menos en materia de patrimonio cultural. A eso quería preguntarle. El periodo pasado legislativo fue aprobada una ley que tiene que ver con la cultura, la cultura popular, el folclor. A raíz de esa aprobación de ese instrumento legal, usted que como investigador de las diferentes manifestaciones culturales venezolanas, ha crecido, se ha tomado en consideración, la organización se ha puesto en relieve de las diferentes manifestaciones. Claro, hay un proceso, incluso yo quiero significar que hoy estamos terminando la semana aniversario del Instituto de Patrimonio, 22 años de haberse fundado por mandato de ley. Pero lo que tú nos comentas, en el periodo pasado legislativo, se promulgó la ley orgánica de cultura. Por primera vez tenemos una ley orgánica de cultura, donde el tema patrimonial, en todos sus aspectos, tanto patrimonio tangible e intangible, transversaliza toda la ley. Y es muy interesante, eso incluso nos intruyó a que generamos los mecanismos de consulta para actualizar y generar las leyes colaterales que lleva la ley orgánica de cultura. Entre esas, la ley orgánica, la ley, perdón, no es orgánica, la ley de patrimonio cultural. Que tenemos una ley que es hecha del año 93, nosotros generamos una reforma de esa ley y fue aprobada por ese periodo, el anterior periodo legislativo la aprobó en primera discusión. Esa es una ley para el pueblo, una ley donde hemos actualizado a favor de la función de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo del plan de la patria. Hemos actualizado lo que está pasando con la ley, donde vemos no solamente el patrimonio intangible, vemos la arqueología, el patrimonio paleontológico, todo el patrimonio edificado, en fin, el tráfico ilícito de bienes culturales. Todo eso tiene que ver con el patrimonio cultural. Fíjense, profesor, ya tenemos que despedir este programa. Vamos a despedir nosotros al equipo que nos acompaña y usted será quien anuncie la sorpresa que tenemos nosotros en el estudio acá. ¿Está bien? ¿Le gusta esta idea? ¿Cómo no? Sí. Acá, Pedrito y yo despedimos a este equipo maravilloso que nos acompaña desde la gerencia de programas. Rosana Goyo. En la dirección de producción de este espacio. Fátima Reynjil. No, Fátima Flores. Fátima Flores. Jessica Reynjil fue en la producción de este espacio. En la operación de audio. Ajá, el señor Baker Jiménez. Aprovecho de, Baker, saludar a otro Baker que es también parte del equipo de Venezolana de Televisión que trabaja en Archivo y que me dijo, por favor, David, mándame saludos y aproveché. Esos son tocallos. ¿En el control maestro? El señor Edwin Ceballos. ¿Aquí abajo? Ajá. ¿Quién es? Nada más y nada menos director de estudio. Allí lo tienen. Miren ese cuerpo. Te quiero ver bailando ahorita. Te quiero ver bailando. Pedro Dávila. Ajá, todo el equipo técnico que nos acompaña. Daniel González también desde el audio arriba en el control del estudio. Hugo Romero también por acá abajo. Y bueno, vieron ustedes parte del equipo técnico. Peca, Tomás, Luba. Peca, Tomás. Ya te sabes los nombres. ¿Quién más? Este Pupi. Mato. Y Fátima Flores dice, listo, las 28. Las 28 es que usted, nuestro invitado el día de hoy, y lo quiero despedir, Omar Vierma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural que nos acompañó el día de hoy. Usted despide el programa este viernes y anuncia lo que tenemos acá. ¿Cómo no? Quiero despedir el programa, además, invitando a toda Caracas a que nos acompañen en un rato, a la vuelta de una hora. Estamos en la Plaza Bolívar, en un gran recorrido desde la Plaza Bolívar por el Boulevard Santeón hasta el Foro Libertador, con todas las burriquitas, burras y burriquitas de Venezuela. Así que quiero dejarlos hoy con una muestra que hemos traído para el programa, que es el maestro Carlos Marrón y nuestra amiga Mayes, la burriquita de Marisapa y la de Guatire, que están aquí con nosotros en el programa Al Aire. Y despide hasta el lunes. Así es, el próximo lunes los esperamos, pero esta vez con Pedro y Jair. Gracias. 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 Gracias.